La solidaridad del país no se ha dejado esperar. No hay distinción de religión de personas, jóvenes, niños, voluntarios, adultos, están comenzando ya a traer esa ayuda humanitaria tan necesaria. La solidaridad del país no se ha dejado de tener en cuenta. Me fui a entregar todo mi dinero, lo que acaba de vender, lo fui a entregar y ya puse los hijos a pesar. ¿Para qué estás sacando el dinero? Para montar a Guatemala. La solidaridad del país no se ha dejado de tener en cuenta. ¡Gracias!